Mi hija 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 Su risa recorriendo los pasillos La vida se me toca, no me siento capaz de ser feliz Si ella no está, si me falta el ruido Si me falta el ruido Donde quiera que De ser tus labios quisiera De ser tus labios quisiera Amor de que me es celosa Como el candor De una rosa Ay, 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 salome Ay, 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 salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Báilame como quieras, báilame Que tu ritmo me vuelve loco, salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Acércate un poquito, salome Baila que ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechisto de mujer Baila que ritmo te sobra 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 Gracias por ver el video.